En un mundo lleno de prejuicios... Es un hombre y debería decirse apropiadamente. Quiero que la gente lo entienda. El odio es real. Los retos de cualquier adolescente no son los mismos de Jazz. En cuanto pude hablar, dije que era una niña. Es mi elección y me hace feliz. Y ella está dispuesta a encontrar su espacio. Intentaré con todas mis fuerzas compartir mi mensaje porque sé que estoy ayudando a personas. Soy Jazz. Nueva temporada. Lunes 8 de mayo a las 8. En Discovery Home and Health. En Discovery Home and Health.